Hola a todos, este es un reportaje de vivelondres.uk Seguimos viviendo y grabando Londres Un beso, dentro vídeo Si hay algo que los españoles echamos de menos cuando nos vamos fuera es una buena paella Pero no solo de paella vive el hombre y hoy vamos a verlo en la Feria de Londres Bueno, pues ¿de dónde sois? Del puerto de Santa María, de provincia de Cádiz ¿Qué es lo que más os gusta de la Feria? Bueno, el buen ambiente del Tablao está bien Por lo demás, eso no sé de menos mis ferias Está bonito porque parece que me trae un cachito de mi Andalucía para acá Esto debería de ampliarlo más cada año porque la verdad que merece la pena Hay que agradecer también que hayan organizado esto para la gente de Andalucía que aquí habemos mucho Andalucía en Londres Lo echamos mucho de menos ¿Y cuál es la aceituna que más se consume ahora mismo en Londres? Los ingleses conocen más la manzanilla nuestra, es muy popular y también la gordal, ellos la llaman quinolid La manera que tienen los ingleses de comer la aceituna es marinada pero siempre sin hueso ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Londres? Pues yo llegué en el año 2011 pero con el negocio empecé en el 2014 Llevo todo lo que es del olivo Yo soy analista sensorial de aceite, de oliva igual que si fueran en vino sommelier pero de aceite de oliva, catadora Entonces para complementar mi negocio he traído algunos productos que le complementan como son por ejemplo las aceitunas ¿Dónde podemos encontraros? Aquí en Londres Mi empresa se llama Mar de Olivos Mi nombre es María del Mar y yo como soy una apasionada del olivo pues decidí ponerle a mi empresa Mar de Olivos ¿Tenéis algún otro proyecto además de este de las aceitunas? Pues sí, como te comentaba yo soy analista sensorial de aceite entonces mi proyecto es crear una escuela de catas aquí en Londres para enseñar a la gente cómo detectar la calidad de los aceites de oliva y por qué gastar un poquito más de dinero en un aceite de alta gama Síguenos en las redes sociales que aparecen aquí abajo No te olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube y a nuestro podcast en iTunes ¡Suscríbete al canal!